de todos y de todas y puede decir lo que tiene que decir con nombres y apellidos. Hay gente que se oculta, hay gente que se oculta con un pañuelo para que no se le vea la cara, hay gente que se oculta pintando por las noches, hay gente que se oculta dando dos caras, hay gente que se oculta dentro de la multitud para hacer daño. Esa autoridad municipal no lo hace y en lo personal, como Adán López Santiago, nunca lo ha hecho. Siempre ha dado la cara porque sé, estoy completamente convencido, que ocultarse no nos lleva absolutamente nada. Tenemos que dar la cara y tiene que ser con la cara que dan. ¿Y por qué digo esto? Yo, porque no quiero que se preste a que nos robamos el dinero del pueblo, entonces le voy a decir a este que puso aquí ratas, que venga, a ver quién de los dos es más rato. Así pues, con eso quiero decirles que lo que quiero decir, lo digo de frente, lo digo en alto, y también lo digo a nombre del pueblo que nos puso. Hay una minoría que votó en las elecciones y que no ganó, lo que significa que quien ganó fue la mayoría, y nosotros estamos para gobernar a la mayoría. Seguramente no a todos, porque tenemos nuestras diferencias. Por supuesto que a algunos les caigo gordo, a algunos no les cae tan bien. Tenemos esas diferencias que son normales en la vida. Pero de una cosa sí estoy convencido, de que debemos trabajar a nombre de la mayoría y que se haga y se respete el punto de vista de la mayoría cuando tiene la razón. En San Chila, y lo he expresado en todos los medios que me han entrevistado, ha ocurrido algo curioso, llamémosle así, que un pequeño grupito siempre se opone a las dos bus. En un gobierno también, no necesariamente de tricolor, dijo que si se estaba de acuerdo con que el mercado se hiciera controlado para tener un espacio más grande, para tener un espacio más cómodo, para que el comercio se desarrollara con mayor amplitud. ¿Y qué dijeron? Lo impidieron. Cuando se estaba haciendo la unidad deportiva, ¿acaso ya no recuerdan que muchas de las personas que ahora no quieren que se haga el proyecto vial, se apostaron en la unidad deportiva? Cortaron todos los árboles que ya tenían más de dos años, que se compraron desprofesos para que rápido dieran sombra y que los tiraron toditos, que se quedaban de día y de noche porque decían que estaba mal el proyecto, ahorita nosotros aplaudimos ese proyecto. Y es que así pasa, cuando alguien quiere el bien para la sociedad, siempre nada más por posición habrá gente que se oponga y en este caso se empieza a jugar la permanencia y desde luego la viabilidad de un gobierno. Cuando así sucede, cuando los grupos empiezan a manifestarse en contra del gobierno, esos grupos minoritarios y la autoridad siente que está en peligro, lo que ha hecho es ceder a los chantajes de esas minorías. Hoy quiero decirles que ningún personaje que integra ese camino municipal anda tras una diputación, mucho menos yo, ni debemos favores absolutamente a nadie como para poder decir y tener miedo y decir, ¿saben qué? Es mejor que ya no se haga porque sale por medio de un futuro político. De una vez lo recalcamos y por eso hablamos con la verdad y por eso queremos andar con la calle, con la frente tan. Es la asamblea, compañeros, compañeras, es una asamblea de información. Y queremos informar que el día 10 de junio, perdón, el 10 de abril, de este año, hace algunos días, pusimos en marcha este proyecto de realidad en su tercera etapa. No es la primera. La primera fue la de hacer la planeación para que se hiciera este proyecto. La segunda fue la de planear qué cosas se iba a hacer, qué es lo que se iba a comprar, qué cosas se iba a colocar, qué señalamientos, qué cosas se iba a pintar en el piso. Y la tercera era abrir un periodo de ventana de 30 días para que la gente empezara a caminar por las calles con su bicicleta, a pie, con el mototaxi, con el taxi, con el automóvil en particular, y que empezáramos a ver qué tan bien estaba la planeación que habíamos hecho, si no, desde luego, para cambiarlo. Ya hemos cambiado la calle. Ayer tomamos la determinación y tomamos la determinación de cambiar la calle porque estos 10 días son para eso, estos 30 días son para eso. Y poder el día 11 de mayo poder ya echar a andar de manera firme y de manera decidida este proyecto. el 10 de abril lo echamos a andar y después recibimos a un grupo encabezado por el señor Alejandro Pendoza para decirnos que estaba mal lo que estábamos haciendo y para intimidar a los agentes de tránsito que nada tienen que ver cuando cumple con su trabajo. Más tarde fueron a tapar las entradas de Sanchila con la molestia desde luego con todos los perjuicios que traen consigo se taparon las calles y nosotros enviamos a una comisión para que les dijera que nos sentáramos a platicar. Este gobierno estaba dispuesto a escuchar lo que les gustaba y lo que no les gustaba para tomar medidas y poder modificar las cosas que se tenían que modificar. A lo cual le respondieron principalmente a nuestro compañero Marco Antonio el director de desarrollo urbano exactamente le dijeron que nada tenían que hablar con él. Nosotros somos respetuosos de las manifestaciones y le pedimos a la policía y mucho menos fue nuestra policía llenar. Después se vinieron y se manifestaron aquí en esa explanada y nuevamente mandamos a una comisión localizada por el compañero Marco a pedirles que platicáramos para ver de qué se trataba su inconformidad y la respuesta fue ahorita ojalá que podamos verla en el video porque se filmó la respuesta fue nosotros no queremos que algo no nada que el día que necesitemos platicar entonces lo vamos a pedir y hubo una pregunta y hubo una respuesta la pregunta es ¿tengo tenemos o no tenemos derecho de manifestarnos? y el regidor por supuesto que la constitución les ofrece la garantía de manifestarse pero no les ofrece la garantía de dañar a terceros esa fue la respuesta del día 10 se organizaron este grupo de fototaxistas en diferentes sitios no queremos señalar a uno pero tampoco de todos y primero con 20 unidades llegaron al basurero después fueron llegando las otras tomaron el basurero este nosotros estuvimos pendientes siempre porque cuando se ha tomado el basurero por quien sea gente de Sanchila o gente de las colonias o gente de otros municipios porque lo utilizan como una manera de expresión en ese momento el gobierno de Sanchila ya no tiene injerencia allí interviene la Secretaría General de Gobierno que trata de resolver con el diálogo con la plática trata de resolver los problemas y es el administrador de ese basurero el gobierno de la ciudad de Oaxaca de Juárez quien pone las quejas con la Secretaría General de Gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública con el Procurador de Justicia o con los ministerios públicos ahí nosotros no podemos decir ante quién se tiene que hacer la demanda o si se tiene que hacer o no se tiene que hacer en el momento que se tome el basurero aquí les informo el ayuntamiento deja de ejercer alguna presión para ello y se prepara para que lo llame la Secretaría General de Gobierno eso no solamente sucede con la gente que va a tomar el basurero también con la gente que por alguna razón se manifiesta y lo sabe los que han participado que luego cuando se llega a la mesa de la Secretaría General de Gobierno lo primero que se pide es la participación de las autoridades municipales y ejidades en su caso cuando se requieren y entonces nos llaman y nos dice el Secretario General de Gobierno es necesario sentarnos con unas personas que están inconformes ya sea con nuestro gobierno ya sea con el gobierno del Comisario de Unidad o que sea del tipo que sea nosotros todo el día miércoles y todo el día jueves estuvimos esperando que nos llamaran y no nos llamaron al mediodía me habla el Secretario Federal de Gobierno para decirme que habían tenido acercamientos allá en el basurero pero que no habían querido dialogar y para la una de la tarde yo le dije en posición que es manejable que la sostenga en cualquier parte siempre tenemos que privilegiar el diálogo por encima de cualquier cosa aún nos cargamos gordos aún no nos podamos ver no va a haber otro camino más que platicar las cosas así que yo le dije por favor tiene que hacer usted un esfuerzo grande porque se dialogue con las personas efectivamente del basurero nos llamó uno de los subsecretarios de gobierno para decirnos que no querían dialogar con ellos nosotros dijimos no tenemos diferencia en esto nosotros no podemos resolver y ahora nos dimos cuenta que el gobierno del estado resolvió pedir a desalojarlos porque no quisieron dialogar por lo menos eso es el boletín de la secretaría general de gobierno y las palabras textuales del secretario general de gobierno cuando se dio el operativo inmediatamente antes cuando se dio el operativo se dijo de que había sido ordenado por esta presidencia municipal y me señalaron directamente porque luego hay personas que se enojan que uno le señale directamente pues a mí me han señalado y me dijeron Adán López Santiago mandó a la policía a reprimirlos y no solamente lo estoy diciendo ahora ustedes pudieron escucharlo a través de la radio difusora la radio difusora a las que no les hemos querido dar dinero como les daban en administraciones anteriores hoy no se cansan de estar en contra de nosotros para qué para que les demos dinero vaya que es tan fácil si no es dinero de Adán oye dile al tesorero que me dé dinero para qué para que no hablemos más de ti para que hablemos bien de ti y así se vende la prensa entonces dijo la prensa que mucha radio de que nosotros habíamos mandado a reprimir y como les dije no está en nuestro ámbito de competencia y segunda que quiero dejar bien claro y aquí queremos que nos conviscamos con la verdad la policía municipal en ningún momento intervino en el desalojo que hizo el gobierno del estado y nos permitimos a las pruebas que alguien nos diga que un policía municipal estuvo allá tratando de tener una unidad o algo parecido la policía municipal recibió la orden del presidente municipal a través del cítico y del director que no se metiera en absoluto porque este gobierno no quiere platicar por medio del desalojo de la intervención de la policía sino por medio del diálogo ha quedado bien claro que la policía es para defender a mí se llega tarde yo no sé y lo reconoce a veces le falla algo a la policía pero eso no significa que esté en contra de los ciudadanos sino para defender a los ciudadanos de otros ciudadanos que a veces se pasa entonces de ninguna manera nosotros ordenamos porque no es el ámbito de nuestra competencia y segunda la policía no intervino en ese operativo cuando se hizo ese operativo ustedes escucharon los altavoces yo para qué se los platico y empezaron a decirle que se reuniera el pueblo por las agresiones estuvieron diciendo también en la prensa se repite otro 14 de junio de esta represión brutal que hace el presidente municipal de Sachí estuvieron moceando de que se reuniera la gente estuvieron tocando la campana y el grupo de gente se reunió allá por el acto del barrio de San Sebastián una vez que se reunieron independientemente de lo que hayan decidido lo que nosotros ya fuimos testigos y muchos de ustedes también que salieron en marcha y que empezaron a destruir los señalamientos y digo a destruir porque muchos señalamientos tienen que cambiarse y tienen que cambiarse porque han quedado inservibles digo revisen el que está allá en Sigualcóa la esquina este quien gola y fueron quitando poniendo una especie de carcomanía que nos está costando mucho trabajo y fueron y hubo agresiones de un tipo que yo me pregunto a quien se le ocurre cuando no había policía cuando no había gente confrontando que están aventando bombas como las que aventaron en el atrio del barrio de San José y como aventaron aquí en el cajero hacia donde la querían aventar por qué conlumbre qué le hemos hecho cuál es la inconformidad que hace aquí tengo el nombre de esta persona que fue firmado y luego dice que yo digo nombres de manera directa pero al presidente sí que lo chiquen pero a mí que no me toque ¿verdad? entonces la persona que anduvo pintando y que estuvo aventando las bombas se llama Eduardo Morales Caldo y yo le quiero decir que el día que quiera platicamos y el día que quiera debatimos de lo que significa la transformación social que no me estoy chupando el dedo y cuando alguien se dice revolucionario habría que ser revolucionario pero no revolucionario institucional ¿cómo es posible que me sienta revolucionario para después unirme al revolucionario institucional al que dice que me he hecho tanto daño? por eso yo lo invito invito a todas a las personas que quieran debatir que lo hagamos aquí que nos pongamos de acuerdo si somos críticos y tenemos la capacidad aquí lo vamos a hacer pero de ninguna manera nosotros y les echamos a la policía y exigimos respeto porque empezaron a hacer desmanes y pedimos la intervención nuevamente de la policía estatal la policía estatal nos complizó esta policía me dijo el secretario no está para resguardar palacios municipales esta policía está para resguardar a la gente no los palacios así que no vamos a ir a resguardar el palacio municipal si alguien lo va a tomar que lo tome pero la policía no va a impedir que tome el palacio municipal lo que si va a impedir es que se hagan haciendo desmanes y el secretario general de gobierno me llamó en una noche muy larga de anoche para decirme que había llegado a acuerdos con el representante de la bancada privista de la cámara de diputados de que iba a soltar el día de hoy a los que había detenido con tal de que no siguieran haciendo desmanes y tengo grabada la voz y tengo los mensajes del secretario general de gobierno que así me dijo entonces me pidió y me dijo ¿por qué no practicas con el presidente del comité del PRI en tu comunidad y nosotros lo hicimos y le dijimos hay un acuerdo del diputado Francisco García y del secretario general de gobierno de que no iban a hacer desmanes y que se les iba a perdonar y sacar inmediatamente al otro día la contestación de Sergio Chacó a Raciel Vale que es nuestro secretario técnico y el portavoz de este municipio fue que él se deslindaba de toda responsabilidad de lo que estuvieran haciendo y a lo mejor es cierto porque yo no sé ni lo vi que anduvo acá y digo yo no hago ahí estoy en otro lado y me decido y también decido al señor Ciro Vargas que tampoco está ahí digo textualmente eso nos contestó el día de hoy que aquí tenemos que decirlo y reconocerlo porque hemos sido abiertos hemos estado delante de toda la gente que se manifiesta y que nos grita hasta de qué nos vamos a morir pues ahora también hablamos con el señor Armando Mendoza y dijo yo también me deslindo de eso porque no soy de acuerdo yo lo digo tal y cual es porque tenemos que informar a la comunidad la comunidad la comunidad debe formar su propio criterio y hablamos también con el señor Alejandro Mendoza y le dijimos el acuerdo que había habido con la Secretaría General de Gobierno y me parece que tampoco lo estaba cumpliendo así pues empezaron a ver deslindes dice yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy y entonces la pregunta ¿quién es? y desde ahora que los que están los presos que están protestando porque los liberen ahí si ya nadie supo nada yo me pregunto ¿no será que lo están usando? ¿y no será que los propios dirigentes son usados para fines distintos? entonces eso acaba de ocurrir y yo di mi posición con el Secretario General de Gobierno y le dije para nosotros las personas que están de acuerdo con el proyecto vial y las personas que no están de acuerdo con el proyecto vial son sachileños no se van a ir a otro lado aquí estamos y debemos aprender a convivir y por lo tanto yo doy un poco para que no se le siga el proceso penal que se le debería seguir por años a propiedad ajena por años a las vías de comunión sin embargo que se le sigan no 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 se le sigan sin embargo compañero así como lo hicieron que se aguante esta misma autoridad esta misma autoridad que ha dicho que todos y todas que vivimos aquí en Sachica somos sachileños y sachileñas también junto con el cabrido y junto con los directores hemos acordado que una cosa es que tengamos que utilizar la razón y utilizar nuestra visión crítica como ciudadanos y otra cosa es que permitamos que se dio de la ley así que se han emprendido tres demandas a quien resuelve responsable por supuesto están desechados los dirigentes por el bloqueo a las vías de comunicación por violar una de las garantías fundamentales de los ciudadanos que es el libre acceso esa es una demanda la otra demanda que se tiene es la demanda que se están encablando por haber tomado el basurero y la tercera demanda es por los daños ocasionados al patrimonio de los sachileños porque este dinero que se está gastando y que lo estamos apretando y que me critica a mis compañeros porque niego que le tienen que gastar solamente lo justo y no importa que reciba esas críticas dicen que él es muy duro muy codo ese dinero no es el presidente municipal no es el tesorero es de todos los que vivimos en Sanchila y de una vez por todas tenemos que ir cuidando y el daño que hicieron no se lo hicieron a la autoridad municipal porque miren aquí estoy rojo pero estoy y lo que el daño que hicieron nos va a costar 250 mil pesos lo acaban de evaluar se hizo esa demanda por 250 mil pesos esperemos esperemos que se paguen esperemos que se haga justicia porque luego las intervenciones de políticos y de no se que y de no se cuando hacen que de pronto no producían en cambio nosotros como les dije hace un rato para aquel que puso rata aquí que se refiere a que nos robamos el dinero pronto terminará la auditoría de los pilones y pronto les haremos llegar donde estuvo mal esa administración y que digan cuánto dinero nos está robando y la solicitamos nosotros le dijimos nosotros no queremos cargar con las dudas de los ciudadanos y por lo tanto aquí está entonces este municipio está a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes y que pague el que tenga que pagar así pues compañeros también este municipio ha tomado otra determinación compañeros compañeras hay cosas que no decirnos porque a veces creemos que no debemos decirlas que debemos actuar con el corazón y no tenemos por qué andarle diciendo a todos fíjate que hice eso fíjate que hice lo otro pero a veces nos obligan a decir desde la entrada de la administración se le dijo a las organizaciones de mototaxis porque piensan que estamos contra ellas no todos pero si ellos están manejando que estamos en contra del mototaxismo o en contra del transporte en general y yo les voy a decir esto desde la entrada de la administración nosotros dijimos que grande es la flota de mototaxis en Sachila es muy grande 510 empadronados 480 acá y la otra más pedido a mí 480 por lo tanto en qué cabeza cabe y se lo repito de dar nuevas concesiones este gobierno ha dicho no va a dar ninguna sola concesión aunque le doy al corazón de que una de las personas allegadas a nosotros que nos ha apoyado que ha sido buen ciudadano y llega a pedirnos y yo le he dicho con todo el corazón con ganas se vuelven aquí las personas y le digo si le puedo ayudar de manera personal en algo dígame pero mototaxi no se va a poder es estar formando el caos que no queremos que queremos regularizar y les prometimos a las a las organizaciones ningún mototaxi más y se lo vamos a cumplir porque también el aumentar el número de mototaxi va el vencimiento de la economía de los propios mototaxistas entonces nos comprometimos a eso dos yo te comprometigo en ellos que no iba a haber ni habrá ningún operativo en contra del mototaxismo aquí en Sachila de esos que andan aquí ¿por qué? porque todavía no hay una ley de transporte en el estado de Oaxaca y por lo tanto los mototaxis todavía no están incluidos ni son autorizados para circular hubo en una ocasión un decreto en donde algunos mototaxistas de Sachila si fueron y si tienen una autorización de la cuenta pero la gran mayoría no tiene esa concesión ese permiso no lo tienen entonces yo me comprometí con ellos de que no iba a haber ningún operativo y fui con los representantes o con algunos representantes a decirle al titular de la COTRA que no íbamos a permitir que viniera un operativo acá porque estábamos trabajando con las organizaciones de mototaxi 3 todo el mundo decía que se respetara el padrón de 510 mototaxi y estábamos de acuerdo sin embargo alguien dijo si pero yo no estoy en el padrón porque compré el mototaxi y luego dígate que mi mamá me heredó el mototaxi dígate que me regalaron el mototaxi y que no soy en el padrón no soy en el padrón y mucha gente no estaba en el padrón porque ya había vendido el mototaxi o porque ya lo había cedido que compromiso hicimos que es el tercero vamos a regularizar el padrón para que la COTRA tenga el padrón nuevo con los verdaderos mototaxistas con los dueños de los mototaxi y entonces vamos a hacer un padrón nuevo y les vamos a poner un número económico para que no haya conclusión y ustedes pueden ver atrás de los mototaxis que tienen un número económico ese número económico se dio de la siguiente manera a ver de quien es el mototaxi de Juan Pérez pues decían es tu mototaxi a ver enséñame tus papeles no digan que tengo papeles pero no dicen Juan Pérez dicen Emilio González tú quién pasó si quiero que me lo cambies a mi nombre ah se lo cambiamos a su nombre en otras ocasiones se lo cambiamos a su nombre y le pusimos el número ahora que este ya está bien no es pirata nos está demostrando que aquí está en su seguridad hubieron otras ocasiones en que alguien dice el mototaxi fue lado de tal su mototaxi aquí está y decía otro también es mío y había dos y había como que dos si porque yo lo compré con el salto original no lo compré con una copia entonces lo vendían dos veces fuimos platicamos maltrataban a la raciera a la comisión le metaban creo que su mamá va a vivir mucho porque la lamentaron tanto pero al final de cuentas aparecieron todos los mototaxi y les pedimos a aquellos que no tenían dueño que no estaban en el padrón mejor dicho que se retiraran porque eran piratas y se fueron y entonces la tercera cosa que les prometimos que íbamos a respetar el padrón se está respetando se le dio el número económico que ellos quieren no habrá operativos y no se van a aumentar los mototaxi en tres compromisos que hicimos y que vamos a decir se les hace bien fácil a la gente ajá ahí cuando termine verás como ya van a estar los que van a dar esto a las pruebas y aquí voy a estar para que me digan en mi cara si es que eso eso hice entonces con esos acuerdos nosotros tenemos otro que no lo hemos cumplido de que se le iba a brindar las facilidades a los 510 votos de Sachira para que no pagaran todo lo que tenían que pagar para que pudieran cuando se abriera la posibilidad de tener una autorización de contrar yo me comprometí y yo estoy atento de que siga ese acuerdo para alivianarles que no tengan que pagar todas las tenencias que no llegaron a tener que no se han pagado digamos por el motocard en eso estamos y en eso y lo vamos a cumplir por supuesto de esta manera yo quiero decir por qué que a lo mejor es tan largo que no estamos en contra de ellos al contrario estamos a favor y los hemos escuchado y los hemos atendido y cuando se puede hemos dado nuestra firma para que les vaya bien no para que les vaya mal por lo tanto ese proyecto que estamos echando a dar compañeros y compañeras no es en contra de los autocracistas y como les dije no es en contra de ellos a tal grado que nos han dicho algunos oye cabrón pues si están bien yo no voy a publicar pero de lo más que sea de norte a sur lo vimos y que dijimos por el bien de los autocracistas vamos a hacerla de norte a sur y vamos a cambiar las otras y vamos a ir tanteando lo que más se requiere y se dijo ¿y cómo chingado le voy a dar vuelta para ir a la Enrique Reyes? y le pusimos un doble sentido un contrasentido que fue enfrente de la senadora y ahí está ¿por qué simple y sencillamente queriéndoles demostrar que para este gobierno nadie está excluido? y como dice el señor de acá no está de acuerdo a algunos nos huele a algunos no quisiéramos sin embargo con tal de que no se les afecte a otros a veces tenemos que aprechugar a nosotros en ese sentido pues les vuelvo a reclacar a todos y el último acuerdo que hemos tomado digo no en el camino que va a aclarar sino que hemos tomado como presidencia municipal es que vamos a respetar a todos y cada uno de los mototaxistas que están en el nuevo cuadrón que no ha cambiado su número pero algunos sí cambiaron su nombre los vamos a respetar tengan o no tengan organización porque han venido de infinidad y me dijeron creo que me conoce por favor no vaya a decir mi nombre y me dijeron así todas y todos los que vinieron a decir que están hartos de que les cobran multas si no vas a este lado multas si no vas para el otro lado y estamos viviendo en la zozobra cuántas personas acaban de ir unas hace ratito y ustedes las vieron que tienen a sus hijos enterrados ahí a decir por favor díganles que los sueten los presionaron si no nos van a cobrar la multa entonces nosotros decimos pero que por qué ah bueno es que no me dejan salir yo quiero decirles que la decisión de que se salgan o no se salgan de la organización es responsabilidad de cada quien lo único que les quiero decir que este gobierno va a respetar a cualquiera ya sea de manera organizada o independiente para que no tengan esos problemas y nosotros no seamos el obstáculo para que ellos puedan desarrollarse como ellos quieren con libertad tratando de hacer las cosas de la mejor manera sin coerción y mucho menos obligándoles a hacer cosas que están fuera de la ley para que al rato los metan a la cárcel y tengan que pagar más de lo que iban a pagar de multa o de lo que iban a sacar el cuánto están dociendo de esa manera pues es la información que nosotros tenemos con todo gusto vamos a tratar de responder si están en nuestras posibilidades las preguntas de esta comunidad gracias ahí atrás se pidieron las palabras seguramente habrá alguna dificultad para que se escuche y van a dejar allá este pedro con el alámbrico y con todo gusto vamos a a escuchar a todas las personas que quieran expresarse en esta salud por favor caminas allá atrás de la gente bien buenas tardes a todos compañeros compañeras estamos unidos en esta reunión de la gente le tomo la palabra no con el ánimo de repetir lo que mi compañero Adán ha dicho al inicio de su discurso sino simplemente hacer 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 mi papie en el sentido de que desde hace años cuando surgió el grupo opositor el PRI en esta comunidad estoy convocando en el año de 1989 cuando surge PRD como partido de oposición inmediatamente somos el primer uno de los primeros municipios que ganamos la elección y que llevamos a la presidencia del compañero finado Martínez Joaquín y hago esta deprimacia porque es importante recordar y no olvidar la historia y no echar al olvido lo que ha sucedido en nuestro territorio municipal. No nos extraña de que las fuerzas oscuras, las fuerzas reaccionarias de esta población se opongan siempre al proceso de cambio para mejorar y restaurar el tejido social de nuestra población. Recordamos que un dos de febrero del año noventa y uno esas fuerzas reaccionarias en una actitud verdaderamente estúpida y miope se atrevieron a tomar el palacio municipal con ese ayuntamiento de ese consejo. Y curiosamente digo acá que era gestación federalista. Nosotros los que hemos estado en años luchando precisamente para democratizar la vida de nuestro territorio municipal, decimos categóricamente hoy que si los periodistas están ayudando en su cerebro de voz lo que tienen, se están anidando la idea de que van a tomar el palacio municipal, yo desde acá les digo que desde este momento asuman la responsabilidad de los actos. No se trata tampoco de dar la imagen de un ayuntamiento débil hacia el exterior. Queremos recalcar que el hecho de que el compañero Adán López Santiago asuma actitudes de diálogo permanente no quiere decir que este ayuntamiento sea débil porque tenemos el apoyo legítimo de todos ustedes, tenemos el apoyo legítimo de la mayoría de la población y como el compañero Adán lo dijo muy certeramente cerrado, esas minorías reaccionarias tienen que aprender la lección democrática, la principal de que deben acatar la lección de las mayorías y aquí se ha dado, se han dado muchos diálogos, foros en cada barrio para poder culminar la aprobación final de este proyecto mundial. Nosotros estamos suponiendo que esas fuerzas reaccionarias, esas fuerzas contras que existen en nuestra población también estarán dando la idea de que al cambiarse el mercado de ganado se van a aliar también con fuerzas oscuras, que al cambiarse el partido municipal también estará empeñando sus acciones para frenar y bloquear estas grandes necesidades que tiene nuestro pueblo. Aquí, en nombre de los compañeros del partido de la democracia democrática, el PRD, decimos al compañero Adán que los penalistas de esta población le brindamos todo el apoyo definitivo, solidario, comprometido, para que esta administración dentro de un año, para que entreguemos esto, hagamos entrega también de una población con un mejor equipo social. Yo aquí reafirmo la condición de que no debemos ser un ayuntamiento patente, debemos ser un ayuntamiento firme en las elecciones y si los vándalos y carajeros del palacio están totalmente invistados, debemos que el peso de la ley tenga sobre ellos. No vamos a permitir que así como han hecho sus planes, así como nos han secuestrado, así como nos han asesinado, como ocurrió en 2006 y que están claramente los asesinos de esos caídos y ninguno están en la cárcel. Aquí sí queremos, compañero Adán, que seamos firmes de esto y no dejemos un paso atrás hasta ver con la cárcel a todos los asesinos que han infligido la ley y que han estado ocasionando desmayes en el otro pueblo. Adelante, compañeros. Gracias. Les pido un favor a los compañeros que están atrás, que acaba de dar la indicación, el que no tiene mucho alcance, el micrófono, que se pueden acertar un poco para que se oiga mejor, por favor. Y también por aquí adelante, después, se están pidiendo las palabras. El municipio de Oaxaca de Juárez, que es el que tiene el premio y que administra el basurero, recurre a la Secretaría General de Gobierno para solucionar el tema, porque se piensa, se cree que es un tema político y por eso lo torna a esas agujas. Si lo turnaran al municipio de San China y le dijeran, oye, necesito tu policía para que vaya, ahí lo pensaría, pero no lo han hecho, me parece que en ninguna administración, yo no lo sé, pero en esta no lo han hecho, cada vez que toman el basurero, van directamente por la Secretaría General de Gobierno. Bueno, buenas tardes, señor Presidente Municipal, buenas tardes, compañeros hechileños. Únicamente hago uso de la palabra para manifestar mi conformidad en este aspecto, de que, pues no sé, como dice usted, señor Presidente Municipal, que es usted abierto para la cuestión de las necesidades y resolver los problemas de San China, al menos en una forma personal no lo hemos visto así, ya que en anteriores reuniones que han habido, nosotros desde antes, de que echaran a andar su proyecto real, fui muy claro en manifestarle que yo en lo personal estaba muy, muy contento con ese proyecto, porque eso iba a venir a beneficiarnos a los ciudadanos acá. Para nosotros es mucho, muy importante, porque nosotros, pues, afortunada o desafortunadamente, tuvimos la oportunidad de erradicar en la ciudad a algún tiempo, y pues vemos que es muy importante que haya normas, ¿no?, que nos fijan las normas. En lo que no estoy conforme, en lo que estoy conforme, es en lo siguiente, de que yo no sé de qué canogías gozan los mototaxistas. Esto no quiere decir que yo tenga algo en contra de los mototaxis o de los autobusos, o sea, el servicio público en general. La cuestión es que no sé de qué canogías gozan los mototaxistas, que les permite a un, le dejan un contraflujo. Acá es que, planteamos a China hace cinco años. No estoy conforme con eso, porque, entonces, nosotros, los ciudadanos, que somos el 97%, por decir algo, yo considero que tenemos más fuerza que los mototaxis, que serán un 3%, porque mucho estamos hablando. Ese contraflujo lo veo muy mal, porque entonces nosotros, los que tenemos nuestra carcachita, pasa, nosotros tenemos que ir a dar la cuenta, no sé hasta por dónde, y los mototaxis, que son los que provocan el caos vial, van y vienen a donde quieren y como quieren. Entonces, yo creo que no, eso no está bien, que unos tengan manofías y otros no. En eso, los dos inconfortes. Que esté claro, porque nosotros somos las personas que tenemos nuestro carrito. Y si bien es cierto que usted dice, que pone como pretexto de que están las instituciones educativas, pero también seamos conscientes que muchos ciudadanos particulares también tenemos nuestro carrito, y también traemos a nuestros niños a la escuela. Entonces, considero yo que sí había que modificar esa circulación, porque si no, pues entonces, los ciudadanos que tenemos nuestro vehículo, no por capricho, no por estar en contra de ustedes, porque sinceramente yo soy de las personas, que la autoridad sea del partido político que sea, siempre que trabajen, siempre que se justifiquen, de una manera personal, los dejamos que trabajen, si los podemos apoyar, lo hacemos con muchísimo gusto. En ningún momento nosotros somos políticos, no vivimos de la política, ni mucho menos. Entonces, para nosotros, una autoridad que está al frente del pueblo, deja de ser un seguidor de tal lugar, un buen partido político. Es una autoridad para el pueblo, porque por eso precisamente es que muchas veces, a veces la ciudadanía no se acerca, porque desafortunadamente, inmediatamente, se mete el comercial político. Eso no, no también no está dentro de lo legal, porque usted, señor, es presidente del pueblo, no es presidente municipal del partido político. Es usted la autoridad municipal, y por lo tanto, es usted de verla con los verdes, con los negros, con los azules y con todos, pero para siempre, que sea de beneficio del pueblo. Pero ya le digo que mi conformidad es esa, de que está en ese contraflujo, porque eso se presta a malos entendidos. Y entonces, también nosotros, como ciudadanos, también consideramos que tenemos derechos, y también, a veces, como que nos, también nos ofuscamos, y nos comemos necios en meternos en ese gabin. Pero, no es por otra cuestión, sino porque no se ha tomado en cuenta esa situación, que es importantísimo, porque ya le digo, que los que hacen verdaderamente el caso de hoy son ellos, desgraciadamente, no sé, ustedes, como autoridades, este, no, no saben, creo yo, darse sus cuentas, pero me gustaría que lo hicieran, de repente, alguien a mi expresión, para que vean el comportamiento de los choferes de los mototaxis, se paran a media calle, se dan la vuelta, no le importa si viene una señora o un niño, no, ellos, tú, se meten, o si venimos en nuestro carro, de repente, tenemos que amarrarnos sobre el mando bruscamente, porque si no, nos atropeñamos. Entonces, considero, debe de normarse la situación para evitar malos entendidos, y para evitar que los ciudadanos, que somos, como le digo, el noventa y tanto por ciento, pues que estamos también, nuestro, este, por nuestro derecho, porque ya no somos libres de, de venir, digamos, a pie con nuestros dientes, con nuestros niños, a dar la vuelta por acá, porque desgraciadamente, lo que quieran, se nos atrevesan los mototaxis, lo que quieran, se estacenan los taxes, y bueno, una serie de problemas, que, si se va a normar la situación, que para mí, sería maravilloso, y estoy en el cuerpo en eso, pero que se haga, que se haga bien, porque precisamente, por las instituciones en una divas que tenemos en el centro, precisamente, hay dos escuelas, y para su conocimiento, esta calle, desde ese lado, se abrió, precisamente, para seguridad de los niños, de la escuela de Enrique Reyes, por eso, se hizo, se gestionó, esa, la apertura de esa calle, ahora no, ahora es de los, de los autobuses, a China y yo, realmente, hasta este, hasta el personal de tránsito municipal, nos está permitiendo ir para que se estacionen, para que hagan lo que quieran, y eso, no se va, el señor, muchas gracias. Entonces, vamos a, yo creo que, a levantar, esta parte, necesitamos, pienso, tiempo, para que, vayamos acomodando, pues ahí, tenemos, dos, este, participaciones más, una ya atrás, y otra aquí, con la cocina, por favor. Ya va, el rojo, por eso. Vamos al trabajo, porque nosotros, como trabajadores, en algún momento, dado por nuestras necesidades, llegamos a trabajar, a otras comunidades, y creo que es muy agradable, que nos traten bien, cuando nosotros, también, sabemos respetar a las personas, entonces, es necesario que ellos, se acrediten, mediante una carta, una constancia, o no sé qué documento, que deben de traer, de sus comunidades, porque es muy triste, y lamentable, que encontramos, muchachitos, que no han llegado, a la mayoría de edad, para los 90 años, que no son responsables, y que es muy triste, ver que los 90, y muchas de las ocasiones, no saben, de dónde, es un trabajador, yo creo que ellos, tienen como, si ganamos, la obligación, primero, de saber, de dónde son, con quiénes, trabajan, y la calidad moral, de esos jóvenes, porque es muy triste, ver que cuando tenemos, un problema, de nuestra comunidad, esos muchachitos, que hacen, los rechiquinos, las juntas de madre, en una forma, muy plural, que realmente, creo que como ciudadanos, no nos oponemos, al diálogo, no nos oponemos, a que tengan un trabajo, los trabajos, lo he dicho, son dignos, así sea, en la formadora, así sea, en los trabajos, es digno, el trabajo, mientras nosotros, trabajemos, en forma honrada, honesta, y llegamos a la comunidad, que queremos, yo creo, que si vamos, con antecedentes positivos, es clara, la presencia, de nosotros, a donde quiera, que vayamos, entonces, pero yo, que esas son las situaciones, que debemos, confrontar, en los jóvenes, morotaxistas, gracias, es todo. Gracias, también, esa experiencia, que ha sido, ya repetitiva, seguramente, le vamos a estar dando, cabida, en una iniciativa, de cabrido, que permita, también, no violar, los derechos humanos, de las personas, pero sí, en el ámbito, de la competencia, del ayuntamiento, será necesario, regular esta parte, porque ya va, muchas veces, que se nos ha pedido, lo que significa, entonces, que es una idea, que va permeando, a la sociedad, que es lo que, la comunidad quiere, y tenemos que, protegernos, ha habido, nosotros, hemos tenido casos, aquí, en la, este, en la dirección de tránsito, en donde, precisamente, gente menor de edad, y gente que no es de acá, ha querido cometer, algún ilícito, y eso nos ha obligado, a hacer lo siguiente, en una reunión, de, las organizaciones, de los representantes, de las organizaciones, de mototaxis, nosotros, les propusimos, todavía, no lo hemos ejecutado, que deberíamos, acreditar, hacer un padrón, de personas, que tuvieran, por lo menos, los que vivimos, en esa área, nos damos cuenta, que, ahí, pasan, y tendrán carros, que no sabemos, si son de la población, o, o lo utilizan, como pasos, pero, ni los niños, pueden salir a la calle, pasan a una gran velocidad, que no, que hasta los perritos, tienen miedo, para pasar, yo, lo que vengo a pedirle, en este momento, es que si pongan tope, en esa área, en esa calle, hasta para la seguridad, de todas las personas, que vivimos, en ese tramo, es bien importante, ya que, pues a lo mejor, nuestros pequeños, también salen a la tienda, y puede que puedan ser, atropellados, en ese, en ese lado, la otra, situación, que el, que vengo aquí, pues si, es también para felicitar, de que haya un ordenamiento, vial, quisiera pedirle, que fuera por etapas, que lo revise, que lo vuelva a checar, felicidades, por emprender, cosas nuevas, en el ámbito, de la salud, a lo mejor, yo no he podido estar, en sus foros, pero si quisiera comentarle, también, también viéramos, a nuestra población, cada día crece más, y, se requiere de un, a lo mejor, un hospital comunitario, el centro de salud, ya es, pues es muy pequeño, para la población, que aquí tenemos, eso, pues es todo, muchísimas gracias, 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 señores, que estamos, todos, porque, si van adelante, con el premio historial, si es muy, urgente, como dicen, aquellos compañeros, es que mire, todos los vehículos, todos los asistentes, se sienten dueños, del centro de esa chica, no podemos llegar, y pararse, porque, porque, yo creo, que aquí, nosotros, somos más, que ellos, y es más, mire, sus, sus patrones, ellos, no van a atacar, ellos, nada más, los avientan, los mandan, los exigen, para que vayan, ellos a, por ejemplo, ayer me escribieron, en el pasajero, unas personas, me platicaron, de que, ellos, no querían ir, pero que, los patrones, fueron, y los obligaron, para que fueran, y que, cuando llegaron, a desalocarnos, hay unos, chavajitos, que corrieron, y se leyeron, en unas casas, para que no, los dueños, se asustaron mucho, entonces, yo digo, que, porque, los dueños, no dan la cara, sino que mandan, a sus trabajadores, son muy, son muy, listos, para llenarse, las cosas, de dinero, y están muy pendientes, pero no, están pendientes, para ver, que hacen, sus trabajadores, porque, hay muchos niños, que andan, con las motos, y eso no es justo, pues, así como dijeron, los compañeros, que si es muy necesario, tiene alguna constancia, a ver, de dónde viene, y por qué viene, a trabajar, y no, los patrones, por ejemplo, de Sextina, por ejemplo, a muchos, ayer, ellos no le pagaron, nomás los hicieron, para que fueran, y no los pagaron, y en el radio estuvieron diciendo, de que nos pegaron, de que, yo y el noticiero, hablaba muy mal, que dice, que aquí el señor presidente, los mandó a golpear, los agarró, los golpeó, y que los tenían, encerrados ahí, y yo quiero decirles, que todo lo que ellos dicen, es pura Argentina, que adquieren, de todos estos tornos, del fin, los que están detrás de ellos, porque ellos no están, de los tornos, ellos no les gusta, no les parece, que este presidente, esté trabajando, y yo me pregunto, por qué cuando está su gente, ellos entonces, no exigen, no vienen y exigen, como ahora britan, luego hay muchos, muchos motocaxes, que la vez pasada, que se volvieron aquí, estaban gritando, muy feo, unas cosas, muy, muy feas, cosas que están gritando, y yo sí le pido, le pido al presidente, que tengan su gente, porque cuando esos jóvenes, que están gritando allá, que siguen los arrestos, el presidente, y que les cobren una multa, porque eso es lo que les hace falta, por eso es que se ponen agresivos, porque no tienen el valor, el valor de Sarandí, y yo soy el hijo, que los punten, que eso es lo que sea, es una multa, porque yo quiero llegar a dejar, con mucho, mucho aleja, yo no quiero decir, que tanto están llamando allí, que le han tomado sus videos, porque tanto aleja, es que ese señor, es un pobre ignorante, en donde estudió, en qué escuela fue estudiar, miren qué fachos se piste, si fuera un hombre preparado, estuviera vestido de otra manera, pero ahí es donde habitaste, y estoy seguro, que nada más viene, en bachillerato, un pobre ignorante, que como, como, ¿de qué familia viene? Si yo conocí esa familia, de los canales, de qué hombres se revocaban, ahora el pobre, chaval, muy poderoso, el chaval, que no saben, el más importante, el sitio, que el pobre, es una multa, y el igual, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, que se siente muy, muy importante, el señor, si no tiene necesidad, ¿por qué viene aquí, a llenarse las bolsas? ¿Por qué no está en su barrio? Y allí que tenga sus monos, ¿no? el señor que viene aquí, se siente muy muy poderoso, señor, pero compañeros, adelante, los felicito, y aquí estamos, el pueblo, para apoyar a ustedes, y a toda la autoridad, siempre nos está haciendo un bien, para el pueblo, estamos con ustedes, compañeros. vamos a dar también una última participación, para ir redondeando, no hemos escuchado otra cosa más que algunas sugerencias que nos permiten a nosotros mejorar el proyecto, que de eso se trata, entonces vamos a pedir que pase el micrófono ahí. Muy en claro todos, de que este proyecto ya fue consensado con ustedes, en los barrios, no me canso de repetirlo, y en las asambleas comunitarias, y por lo tanto no puede, echarse hacia atrás, no puede detenerse, porque también ya se han invertido recursos, humanos, materiales, económicos, y es por el bien de todos, como lo está diciendo aquí una última persona que participó, o por qué se oponen, si es para bien de todos, exactamente, para bien de los ciudadanos de acá, para los que van de paso, para quienes lo visitan, para quienes manejan, para quienes andan a pie, para todos, yo no veo, y nunca hemos escuchado que alguien dé una razón, de por qué se tiene que suspender, o por qué no hay que aplicar el orden en nuestra población. Finalmente, estas son conclusiones, que formamos, a través de todas las asambleas, esta es una más, estas serían las conclusiones finales, y también, de hoy, la información que se dio, y que se demostró a través de los videos, esperemos hayan podido, ser vistos también hasta allá atrás, todos los que están, a los lados, nos deslindamos, como se ha dicho, a través de los medios, del desalojo, que se hizo ayer, por parte de la policía estatal, porque, Sachila, no dio la orden, de ese desalojo, ni la policía municipal, participó, en tal actividad, estamos totalmente, deslindándonos, de esa acción, que fue, por la policía estatal, porque no se quiso dialogar, o sea, no quisieron dialogar con nosotros, ahí ustedes vieron, una comisión de regidores, fue a llamarlos, aquí a mirado izquierdo, a lanzar al final puesto, de nieve a un ladito, y dijeron que no, que ellos, cuando quisieran, iban a dialogar, la otra comisión,